Saludos fraternales, hermanos y hermanas en la Luz Primigenia. Yo soy Devoto Leonardo y mi canal en YouTube es El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma de espiritualidad esotérica y religiosa. Pequeño credo cristiano interno. Yahvé es el Dios Uno. Yo soy uno con el todo. Todos somos uno con el Ser. Nadie es especial, pero este conocimiento es especial. El universo es un pensamiento pasajero en la mente del eterno Dios Uno. La ilusión no está en vivir dentro del mundo. La ilusión está en creer que estás separado del Dios Uno. La unión es la verdad esencial, más allá de la separación ilusoria. Yahvé es Dios Padre Madre Mente. El hermano Fanes es el Verbo Creador. Y la hermana Sofía es el Espíritu Santo. El Cristo Interno es el Salvador del alma sobre la Rueda de Reencarnaciones. El Señor Jesús de Nazaret es el Cristo Planetario. La magna presencia Yo soy es el camino, la verdad y la vida. Mantra Alabado Yahvé y Fanes. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Fanes, alabado Fanes, 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 alabado, alabado. Práctica espiritual diaria sugerida, no obligatoria. Mantra Alabado Yahvé y Jesús. Tres veces. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Jesús, alabado Jesús, 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 alabado, alabado. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Jesús, alabado Jesús, 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 alabado, alabado. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Jesús, alabado Jesús. Jesús, Jesús, alabado, alabado. Amén. Mantra de fuego violeta de Saint Germain tres veces. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Amén. Invocación universal de Flama Violeta. Yo soy la Flama Violeta transmutadora, que liberta a mi ser, a todo este planeta y a todo el universo. Para mi bienestar completo y gloria de Dios, sin que yo absorba el mal karma de nadie. Flama Violeta, gracias. Gracias Dios por tu luz. Amén. Bien, en esta ocasión quería hablar sobre una entidad espiritual muy especial. Esta entidad es conocida como Santa Clara, pero no es exactamente Santa Clara de Asís. Es una loa o metresa del vudú, del vudú africano, del vudú haitiano y del vudú dominicano. En cada versión de vudú hay características especiales. La señora Aizan, algunos le dicen Ajisan, es el espíritu de la magia en todas sus formas y es un espíritu de sanación. Es una guía espiritual, de profundos conocimientos y de gran sabiduría. Se dice que fue la primera sacerdotisa y hechicera que existió. Su esposo es el señor Loco Atisou. Aizan, también llamada la señorita o Santa Clara, alternativamente la señorita Santa Clara, es un espíritu que alumbra los caminos, da luz espiritual y brinda claridad espiritual. Papá Legba abre y cierra los caminos, pero Aizan, la señorita o Santa Clara, ilumina los caminos para que podamos ver a dónde estamos y a dónde queremos ir. Es decir, cuando una persona está confundida, invocar a papá Legba para que le abra los caminos, quizás no sea la mejor opción. Quizás sea una mejor opción invocar a Santa Clara, la señorita o a Aizan, para que ella ilumine a la persona e ilumine sus caminos, de forma que pueda ver en dónde está parada, a dónde quiere ir y qué tiene que hacer para lograrlo. Que vea los obstáculos y, bueno, después le puede pedir a papá Legba que le despeje los obstáculos del camino o que le abra los caminos. O también puede invocar a Beliebel Khan o algún otro loa del vudú para que lo ayude. Quiero aclarar un punto. Recuerden que yo soy cristiano interno, tengo mi propio sistema de creencias y en mi sistema de creencias yo uno todas las religiones. Yo pienso que no hace falta pertenecer a una religión en específico para trabajar con esa deidad en específico. Por ejemplo, yo como cristiano interno trabajo mucho con Madre Kali y no soy hindú. Creo que eso puede hacerse y en mi experiencia da resultado positivo. Hay gente que les va a decir, no, porque si invocas a estos espíritus te va a ir mal. No te va a ir mal si te sabes tratar, si sabes trabajar con los espíritus. Pero si no sabes trabajar con los espíritus, mejor ni los nombres. Vamos a hablar un poco ahora, no solamente de esta entidad, Santa Clara o la Señorita, también llamada Aysan. Sino que vamos a hablar un poco del vudú en general. Porque bueno, en el video anterior donde hablé de Santa Marta la Dominadora, hablé de esta loa o metresa del vudú. Pero voy a dar un poco más de precisiones sobre el origen de todo esto. En el vudú original de África, el ser supremo era la diosa Gran Madre, Nana Buluku, que creó el universo y a Mabu Liza, su hijo. Que en sí, en el fondo, es un ser hermafrodita. Luego, Mabu Liza creó a los loas o leyes, y entre ellos a Papá Legba y a la serpiente arcoiris que es Mamá Aida Wedo. Acto seguido, Mabu Liza, junto a Papá Legba y junto a Mamá Aida Wedo, dio movimiento al universo y creó a los seres vivos, creando lo bueno, lo malo y el destino de cada ser vivo. El destino solo puede cambiarse satisfaciendo a los dioses. Cuando el vudú original llegó a la zona del Caribe, hubo algunos cambios. En el vudú haitiano, el ser supremo es Grand Maitre, que significa Gran Maestro. Y en el vudú dominicano, el ser supremo es Bondieu o Bondie, el buen dios. Bondie, el buen dios, es el ser supremo, entendido en mi doctrina personal como la santa triada de Yahvé, Fanes y Sofía. Yahvé Dios, Cristo, Fanes y Madre Santa Sofía. Pero en el vudú dominicano, Bondie, el buen dios, es entendido como la Santísima Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Donde el Padre es Yahvé, el Hijo es Jesús de Nazaret, y bueno, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Es decir, en el culto, digamos, original, hay una tríada creadora que está por debajo de la diosa Gran Madre. Cuando los seguidores del vudú, sincretizaron su doctrina con el cristianismo, simplificaron mucho las cosas. Yahvé vendría a ser el ser supremo, pero a su vez él es masculino y forma parte de la tríada creadora, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el culto original, no, en el culto original estaba la diosa Suprema, la diosa Gran Madre, Nanabu Luku. Y por debajo de ella estaban Papá Legba, Aida Uedo. Y por encima de ellos dos, y por debajo de Nanabu Luku, estaba Mabu Liza. O sea, la jerarquía era Espíritu Creador Supremo, Nanabu Luku, diosa Gran Madre. Y abajo, en la cima de la tríada creadora, estaba Mabu Liza. Y junto a él estaban Papá Legba y Aida Uedo. Aida Uedo es la serpiente arcoiris. Es una divinidad que también aparece en otras doctrinas espirituales. Por ejemplo, en los indios de Australia, esta entidad existe. Se le dice la serpiente arcoiris. Tiene otro nombre, pero bueno, no es Aida Uedo, pero también es una serpiente arcoiris. Es una serpiente relacionada al arcoiris. Es muy interesante que esta entidad ya existe en dos culturas distintas. Llama mucho la atención. Y en la religión de Australia, la serpiente arcoiris, en su serpentear, crea los ríos. Y junto con los ríos, crea la vida. Muy interesante que esta entidad también existe en África y en Haití y República Dominicana. Muy interesante. Todas estas entidades se sincretizan con santos católicos. Pero creo que es más importante conocer a las entidades en sí. Y también es interesante saber cómo todo este culto evolucionó. Yo ahora les voy a decir lo que yo pienso sobre armar altar a estas entidades. Podemos trabajar con todas las entidades espirituales sin montarles altar. Partamos de esa base. Luego, si usted le monta un altar a una entidad, bueno, respétela ahí. Trátela con cariño. Dele la bienvenida cuando arma el altar. Y despídala con cariño también cuando termina de desarmar el altar. Si en algún momento lo termina de desarmar. No confundan a la entidad con la imagen del altar. La entidad es independiente de la imagen que utilice. Usted puede trabajar con cualquier entidad espiritual sin imágenes. Sin estatuillas. Sin amuletos. Sin fetiches. Lo que atrae a la entidad es el llamado. Lo que aleja a la entidad es la despedida. Esa es mi forma de trabajar. Quería aclarar ese punto porque, bueno, también pasa esto, ¿no? Con cualquier entidad espiritual siempre hay que tratarla con respeto. ¿Se puede establecer, digamos, hacer, por ejemplo, un altar a una entidad un día y al día siguiente que ese altar no esté más? Sí, porque usted le está haciendo un pedido específico, termina el trabajo, despide a la entidad con respeto y ya está. Todo puede hacerse si se hace con respeto. Siempre. Por supuesto. Si uno establece una relación de amistad con la entidad, una amistad duradera. Eso está más allá de crear altares. Yo, por ejemplo, no trabajo casi nunca con altares. Simplemente con rezos. Y funciona. A mí me funciona. Bastante. Pero bueno. Cada maestrito con su librito. Cada quien tiene su experiencia y hay que respetar todas las experiencias. Yo les digo solamente lo mío. Estas entidades son del plano astral. Estas entidades del vudú, los loas y las maîtresas. Son del plano astral. Tienen un carácter un poco irascible. No son como las entidades del plano solar que son un poco más mistericordiosas con el devoto. Si uno conoce estas entidades es para trabajar con energías fuertes. Y así como pueden haber fuertes resultados positivos, pueden haber fuertes resultados negativos. Hay que manejarse con mucha precaución o directamente no manejarse y no saber nada de estos temas. En un punto es verdad que no cualquiera puede armar un altar a estas entidades. En un punto es verdad. Pero no solo con estas entidades. Con cualquier entidad. Siempre hay que tener cuidado. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre esto. Creo que este conocimiento le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. Pero si son principiantes no trabajen con estas entidades. Porque realmente estas entidades es para los que están muy avanzados en el sendero espiritual. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre esto. Vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres.